Hay muchos peruanos que me escriben en los comentarios y me dicen que esto es mentira Que es simplemente vendiéndole sueños que están Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más A todas las personas que me piden reacciones yo lo tengo apuntado en un cuaderno Pero recuerden que hay miles de personas atrás de ustedes que me han pedido Entonces lo estoy haciendo al paso al paso para poder complacer a todos señores Gracias por su apoyo al canal Señores vamos con este video que dice Perú lanza megaproyecto que cambiará por completo la economía del país Vamos allá mi gente también suscríbanse a mi canal que es muy importante Denle me gusta también Así que sin más que decir señores vamos allá Vamos a escuchar de qué se trata esto señores Perú está llevando a cabo un ambicioso proyecto de gran envergadura Con el objetivo de conectar los principales puertos del país Lo que representará una valiosa oportunidad para el desarrollo económico y social Este proyecto conocido como el Parque Industrial Ancón Ha despertado un gran interés tanto a nivel nacional como internacional Debido a su enorme potencial transformador y su impacto positivo La inversión estimada es de 750 millones de dólares Ocupará un extenso terreno de 1.338 hectáreas Convirtiéndose en un centro neurálgico para la actividad industrial y logística del país El interés generado por el Parque Industrial Ancón ha sido notable Ya que cinco destacadas empresas a nivel mundial Han mostrado su entusiasmo y manifestado su interés en participar en el desarrollo de este proyecto Estas empresas con experiencia en la creación y gestión de parques industriales de gran envergadura Reconocen el potencial de Perú y su posición estratégica como un importante punto de conexión El objetivo principal del Parque Industrial Ancón es consolidar y fortalecer el corredor productivo y logístico de Lima Que incluye los puertos del Callao y de Chancay También el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el propio Parque Industrial Esta sinergia entre los diferentes actores impulsará el desarrollo económico de la región Y potenciará el comercio exterior Convirtiendo a Perú en un importante centro logístico en la región del Pacífico Se espera que el Parque Industrial Ancón genere más de 50.000 empleos formales directos En empresas de diversos sectores Lo que contribuirá significativamente al desarrollo social y económico de la zona Además, se estima que el proyecto tendrá un impacto positivo en la reactivación económica del país Atrayendo inversiones, fomentando la innovación y aumentando la competitividad en el sector industrial El megaproyecto del Parque Industrial Ancón No solo se limita a la creación de espacios industriales Sino que también contempla la implementación de un parque tecnológico y comercio industrial Un truck center y un parque empresarial Interesante Estas áreas complementarias permitirán la sinergia entre empresas de diferentes tamaños Facilitando la colaboración, el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades comerciales El proceso de desarrollo del Parque Industrial Ancón se encuentra actualmente en una etapa de licitación pública internacional a cargo de proinversión Se espera que la adjudicación del proyecto se lleve a cabo durante el tercer trimestre del presente año Marcando así el inicio de la construcción y desarrollo de este ambicioso proyecto Uno de los aspectos destacados es el compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente El proyecto contempla la implementación de tecnologías y prácticas ecoamigables Así como la preservación de áreas verdes y espacios naturales Además, se buscará la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos naturales El Parque Industrial Ancón representará una oportunidad única para el desarrollo y la transformación del país No solo impulsará la economía y generará empleo, sino que también promoverá la diversificación productiva y la innovación tecnológica Este megaproyecto se posiciona como un referente para futuros proyectos de parques industriales en el país Sentando las bases para el crecimiento y desarrollo sostenible de Perú Las autoridades locales y nacionales, así como el sector empresarial Han mostrado un fuerte compromiso con el éxito del Parque Industrial Ancón Reconocen la importancia estratégica de este proyecto para el país Y están dispuestos a brindar todo su apoyo y colaboración para su realización La inversión en este megaproyecto también implicará mejoras en la infraestructura vial Y en los servicios públicos de la zona Lo que beneficiará a la comunidad local y potenciará la calidad de vida de los habitantes Su ubicación estratégica y su conexión con los principales puertos y aeropuertos del país Lo convierten en un punto clave para la importación y exportación de mercancías Se proyecta como un centro de atracción para inversionistas y empresas de diversos sectores Además, se espera que este proyecto impulse la transferencia de conocimiento y tecnología Estimulando la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios en Perú Hay muchos peruanos que me escriben en los comentarios y me dicen que esto es mentira Que es simplemente vendiéndole sueños que están Que dicen que van a hacer tal proyecto, tal otro Pero mi gente, muchos de estos proyectos Que hay algunos de ellos que no lo han empezado Eso lo sé Pero también hay muchos que ya están finalizando, señores Que dentro del 2025-26 estarán súper listos, señores Eso está ahí mismo Los años pasan rapidísimo Entonces mi gente, no hay que desesperarse Hay que esperar Hay países, señores, que ni prometen nada Por ejemplo, señores En República Dominicana hay un río que le dicen el río Sama Ese río está súper sucio, destruido Y se le podría sacar mucho potencial Sin embargo, el gobierno de República Dominicana ni siquiera piensa en eso O sea, ¿qué quiero decir con esto, señores? Que por lo menos en Perú hay esperanza de muchísimas cosas Se dicen que van a hacer esto en Perú Que van a hacer aquello, que van a hacer lo otro Hay mucha gente que no lo cree Pero vuelvo y reitero La esperanza no se pierde Porque por lo menos si te la dan, la tienen Entonces mi gente linda Este proyecto se escucha genial Vamos a esperar Le cuento a mi gente que vuelvo a Perú a vivir Ya en un mes y pico, casi dos meses Así que espérenme por allá Que estamos súper activos Y voy a empezar a hacer muchísimos videos en Perú De un montón de cosas Así que nada mi gente Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Déjame ahí en los comentarios Qué clase de video te gustaría ver en el canal Ya tu chave Esto es Geneco Show Chau 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 Chau.